¿Qué es la epidemiología? La epidemiología es una ciencia fundamental que se enfoca en la distribución y determinantes de la frecuencia de enfermedad en poblaciones humanas. Específicamente los epidemiólogos examinan patrones de ocurrencia de enfermedad en dichas poblaciones. La observan y luego intentan establecer por qué una enfermedad afecta a unos y no a otros. ¿Cómo ocurre dicha enfermedad en ciertos grupos o individuos, no así en otros? También se busca conocer quién es el propenso a una enfermedad específica. Y claro, ¿bajo qué circunstancias existe tal probabilidad? Esto es crítico, es muy importante en la práctica cotidiana de la medicina. Y para los esfuerzos de mejorar la salud pública. Así que la epidemiología resulta fundamental para ello. Con el fin de prever una enfermedad, los profesionistas de la salud deberían poder identificar a las personas que están en alto riesgo de enfermar. Como resultado de sus características personales, es decir, su situación genética, su entorno. Y además de tener la capacidad de intervenir para disminuir ese riesgo, este tipo de conocimiento surge para disminuir el riesgo. Y en varios casos de investigaciones epidemiológicas, poder contribuir así en la salud pública. Mucho de lo que se sabe de muchas enfermedades fue primero a través de los estudios epidemiológicos. Gracias por ver el video.